La pelota, el conjunto del Zaragoza, balón para Belsué, una clara ocasión la que ha tenido el Zaragoza en el primer minuto del juego, estamos en el 2 de la primera parte ofreciéndoles en diferido este encuentro entre el Real Zaragoza y jugadores que están, la mayoría de ellos en España, de la antigua selección yugoslava equipo por la paz y el desarme, juega la pelota Andoni Cedrún, poco para Fuertes, mueve ya la pelota el Zaragoza por medio de Santi Aragón la apertura por la derecha para Belsué, juega Paquetiguera, un hombre que quizá tenía que estar entre los 22 de la lista de Clemente pero ahí cada uno tenemos nuestra lista, un hombre que jugó alguno de los últimos amistosos con la selección antes del Mundial Pardeza, que buen pique de balón buscando a Schneider de Santi Aragón, salió el guardameta Simanovic, se hizo con el esférico juega la pelota Edu, joven canterano del equipo del Real Zaragoza, para Markovic oímos a Rado Mirantic dando instrucciones desde el banquillo, Tosic, jugador del Castellón la pelota finalmente llegó a Edu, este tocó para Viznic, buscaba a Markovic, que va a actuar prácticamente delantero centro Markovic y al final la pelota es para Miguel Pardeza, juega la pelota Pardeza buscando a Schneider, no va a llegar Schneider y ya hemos consumido casi 4 minutos con un Zaragoza que se está mostrando muy superior veíamos con gran fuerza ahora Rado Mirantic, digo que un Real Zaragoza se está mostrando superior en este comienzo de partido no olviden que está con el equipo de auténtica gala, el conjunto de Víctor Fernández Schneider, está subiendo Belsué por la derecha, también la acompañaba Higuera, atención a Belsué con qué decisión buscó la pelota y ha sido fuerte el que le quitó el esférico, juega Lisach qué buena jugada de Belsué, que poco a poco recupera posición en la banda derecha donde habitualmente juega como falso lateral ha recuperado Santi Aragón la pelota para Schneider se ha quitado a Bisnic y el balón que llega a las manos de Simanovic ahí está jugando la pelota Fuertes balón controlado para Stojadinovic palmas del público para animar a uno y otro equipo un público que ve por última vez hoy a su equipo en la presente temporada como decía Víctor Fernández, mañana tomará el Real Zaragoza unas muy merecidas vacaciones extraordinaria temporada una de las mejores temporadas del Zaragoza en las dos últimas décadas tercero en la liga por delante del Real Madrid y campeón de Copa más no se le puede pedir a este equipo o quizás sí, el próximo año lo veremos jugando la pelota Aguado ahí está la opinión de Víctor Fernández estaba solo Paquete Higuera y tan solo porque había cometido, había incurrido en fuera de juego posición antirreglamentaria del Paquete Higuera y por tanto, balón favorable al equipo por la paz y el desarme juega Lissat ahí está Lissac moviendo para Viznich de nuevo Lissac Lissac con el balón ha conseguido recuperar Gustavo Poyet entregó a Markovic la pelota de Markovic buscando a Viznich juega Viznich con Markovic balón largo de Markovic buscaba a Tosic y la pelota que se ha perdido por la línea de fondo el saque de puerta favorable al Real Zaragoza cuando hemos consumido seis minutos de juego de esta primera parte empate a cero entre el Real Zaragoza y el equipo por la paz y el desarme está jugando ya la pelota del Real Zaragoza por medio de Pardezza va a recuperar el equipo de la antigua Yugoslavia buena jugada de Masic atención a Masic le estaba pidiendo Markovic también Estodiadinovic dos buenos delanteros ahí está Estodiadinovic le está pidiendo el balón Tosic sigue Estodiadinovic falta falta de Gustavo Poyet sobre Estodiadinovic falta que va a poner en movimiento el jugador del Rayo Vallecano Viznich buen balón de Viznich para Mijic el centro de Mijic no encontró el rematador vuelve a la carga Mijic jugador del Palamos ahí está el centro de Mijic se ha perdido por la línea de fondo de saque de puerta para el Real Zaragoza se ha liberado un poco de esos dos o tres minutos de agobio al que le sometió el Real Zaragoza en los primeros instantes de partido las cosas mucho más igualadas en el centro del campo con un equipo del Real Zaragoza que sigue llevando la iniciativa y para demostrarlo ahí estaba el Chucho Solana jugando con Esteban Esteban con Poyet balón de Poyet buscaba Gustavo Poyet y encontró a Schneider pero este estaba en posición antirreglamentaria ahora fuera del juego posición de fuera del juego señalado por el juez de línea ayudante de Arturo Daudet una joven promesa del arbitraje español y a pesar de su juventud ha dado ya el salto a la categoría más importante esa categoría especial en la primera división del fútbol español con el ascenso logrado hace muy pocas fechas juega el balón Tosic recupera Esteban juega con Santi Aragón buen balón de Santi Aragón para el capitán Miguel Pardeza juega la pelota Pardeza de nuevo Aragón la apertura para Belsué se abre bien el Zaragoza estaba ya pidiendo Paquete Higuera también Schneider atención el balón le llegó a Schneider pero un poquito tarde porque estaba en posición antirreglamentaria había jugado bien García San Juan con Schneider pero la pelota como decía llegó un poquito tarde de ahí que estuviera ya fuera de juego el jugador Schneider Markovic jugador del Logroñés moviendo la pelota para Tosic jugador del Castellón va a recuperar en defensa Solana acabó perdiendo Solana problemas para Belsué se lleva la pelota Aragón juega la pelota ahí Santi Aragón levanta la cabeza tiene mucho campo vamos a ver si llega ese balón el jugador Maño era García San Juan no pudo llegar finalmente García San Juan el saque de banda para el conjunto de la antigua Yugoslavia Bisnic retrasando la pelota Bisnic la pelota de Markovic no llegó a Markovic Markovic era el que estaba esperando no falta se saca con precipitación aunque recupera Tosic balón de Tosic para el Isaac Markovic mientras que aquí el público se divierte hay toda una banda de música en el estadio de la Romareda algo que suele ser habitual y ahora con las notas de un paso doble entrañable el chocolatero juega ya la pelota Aragón buscando a Esteban Esteban con Pardezza Pardezza buscaba a Poyet ha recuperado el equipo de la antigua Yugoslavia Tosic Pardezza falta de Tosic sobre Pardezza ha sacado Schneider rápido atención a la pelota de Belsué jugaba Belsué con Paquete Higuera recuperó fuertes sale bien en el contragolpe el equipo por la paz y el desarme atención a Masic va a entrar en el área Masic está ahí perseguido por Solana en el centro de Masic toda la ventaja para Cedrún buen encuentro entretenido en estos 11 primeros minutos mucho movimiento ante la ausencia de marcajes hay bastante libertad de uno y otro equipo para jugar ahí está Paquete Higuera podía haberse ido en perpendicular al Paquete Higuera al final protegió la pelota Migic y es balón favorable al conjunto visitante hoy porque el local es el Zaragoza está jugando en su estadio en la Romareda unas 15.000 personas se han dado cita un gran número de aficionados para decir no a la guerra y sí al desarme ahí está jugando la pelota balón que recupera Aragón Aragón para Higuera hay falta hay aparecido un número de cuenta en su pantalla todos los que quieran depositar su dinero en este número de cuenta que ha aparecido ahora y aparecerá sucesivamente cuando vemos repetida la falta en nuestra pantalla a lo largo del partido es lógicamente esa entrada de fila cero para si ustedes mañana mismo quieren sumarse a este homenaje pueden depositar su dinero en ese número de cuenta el movimiento por la paz y el desarme y por la libertad lucha en distintos puntos de la geografía mundial pero ahora fundamentalmente en los territorios de la antigua Yugoslavia con diversos centros de refugiados toda la recaudación del partido de hoy es para esos centros de refugiados en la antigua Yugoslavia y ustedes también pueden colaborar sumándose a esa fila cero continúa el partido está jugando Markovic balón que ha recortado bien Viznich un equipo de la antigua Yugoslavia reforzado y con tres jugadores del Real Taragoza atención al conjunto maño que buen balón para Schneider el típico juego del Taragoza esta temporada desbordando por velocidad y con muchísima clase en sus hombres la pelota para Pardez 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 tira gol le robó la cartera Pardez al Isaac minuto 13 de la primera parte se viene abajo la Roma Hereda marcó el capitán Miguel Pardez a minuto 13 primer gol del partido Miguel Pardez ahí tienen el marcador y también el resultado vamos a ver la repetición la repetición es el centro de Schneider amaga Pardez ahí con el guardameta Simanovich ya en el suelo el jugador de la estrella roja de Belgrado Miguel Pardez lo ven ahí lo ven ahí qué bonito la mague Pardez y con su pierna derecha marca el primer gol Miguel Pardez y atención al Zaragoza que vuelve a tener una oportunidad Santi Aragón la pelota es de Santi Aragón intenta buscar el disparo directamente a puerta y ahora sí Simanovich sin grandes problemas ha conseguido detener ha jugado Aguado la pelota para Cedrún este juega ya con Poyet Poyet con Esteban balón de Esteban se va bien en profundidad atención a Esteban jugó ya la pelota para Santi Aragón el centro de Aragón no va a llegar Schneider Simanovich el guardameta de la estrella roja se anticipó ahí le tienen ha llegado desde Belgrado para jugar este partido lanzó muy fuerte Simanovich y el balón directamente por la línea de fondo saque de puerta para el Real Zaragoza 15 minutos primer cuarto de hora gana el Zaragoza desde hace dos minutos gol de Miguel Pardez Zaragoza 1 equipo por la paz y el desarme con jugadores de la antigua Yugoslavia jugando en el fútbol español y vistiendo esa camiseta azul buen balón en profundidad atención que peligro el centro tropezó en Fuertes se hizo bien con la pelota fuerte se acaba perdiendo nuevamente el centro busca a Miguel Pardez al disparo de Pardez se perdió el disparo de Miguel Pardez ahora no paró la pelota podía haberla parado yo creo que eso es lo que está dando a entender a sus compañeros porque tenía campo para haber parado el balón Miguel Pardez no lo hito ahí está la repetición vean gol defensa ya había sido superado y el número dos estaba lejos de Pardez podía haber bajado el balón ahí en el área y habrá tenido una ocasión muy similar a la del minuto 13 donde Miguel Pardez marcaba el primer gol de este partido posición correcta de Snyder el balón de Snyder buscaba a un aguado muy adelantado está jugando de nuevo Paquete Higuera con Snyder acabó perdiendo el Real Zaragoza contragolpe de Viznich Viznich el jugador del radio ha salido con mucha fuerza atención a Viznich buen balón de Viznich para Markovic y también buena la anticipación en este caso de Santi Aragón está jugando la pelota del Real Zaragoza mueve el balón Pardez atención posición correcta Snyder el balón al final se marchó era Santi Aragón Snyder el que esperaba el remate y el centro chut porque yo no sé muy bien lo que ha hecho Aragón estaba en una posición comodísima Snyder creíamos cuando cantamos un hombre de que el balón iba hacia él lo van a ver ahora vean ahí como arrancan tanto Snyder como Aragón posición correcta ya cantábamos el nombre Snyder solo para rematar y el centro de Aragón lo tocó el guardameta Sigmanovich se sacó ya de esquina no llegó Gustavo Poyet que mañana mismo parte a Uruguay para disfrutar como el resto de la plantilla del Real Zaragoza de unas merecidísimas vacaciones Sigmanovich sin problemas se hizo con el balón juega Stujadinovic juega el ataque el equipo del antiguo de Yugoslavia Masic no pudo con Gustavo Poyet que se llevó la pelota está jugando ya Gustavo Poyet buena la apertura para García San Juan están hablando que le vea el cambio de juego a Solana que está solo y del cambio de juego Víctor Fernández no lo vio Santi Aragón no tardó mucho estaba solo el Chucho Solana en la banda en la banda izquierda sacó rápido la falta era Esteban el que estaba desmarcado en esta banda no Solana ahora sí va a llegar el balón a Esteban no se anticipó la defensa del equipo del antiguo Yugoslavia Solana que salió a marcar a Masic y es balón favorable al Real Zaragoza 18 minutos y medio de juego de la primera parte en la Romareda Real Zaragoza 1 equipo por la paz y el desarme 0 marcó Pardez en el minuto 13 estamos viendo el último partido del campeón de la Copa del Rey un equipo que ha entusiasmado en las últimas semanas en la Liga Española buen centro Schneider para Esteban Esteban Schneider preparaba ya el remate viene García San Juan desde atrás se le fue la pelota es pena que se le fuera ese balón a García San Juan aunque también Schneider había dibujado perfectamente el remate de cabeza y en el último momento el defensor le quitó de la misma cabeza el esférico a sacar Paquete Higuera desde la esquina ahí tiene al jugador internacional del Real Zaragoza se acercaba a Belsué pero al final sacó Higuera el segundo palo muy largo Sigmanovich sin ningún problema se hizo con el balón estamos llegando al minuto 20 de la primera parte en el estadio de la Romareda cuando juega Sergi balón para Fuertes ahora Markovic está marcado por Esteban sigue Markovic la anticipación ahora de Aguado volvió a recuperar Markovic ante Belsué juega con Stodjadinovic la entrada ahora de Esteban fue efectiva recuperó la pelota y está jugando Esteban cambia el juego para Miguel Pardeza paró bien la pelota Pardeza juega con Schneider intentaba jugar Aragón con Schneider no lo llegó a conseguir la pelota llegó finalmente a la defensa del equipo de la antigua Yugoslavia ahí está moviendo el balón ha recibido por la izquierda Migic se apoya en Edu balón de Edu por la derecha para la posición de Tosic Tosic jugaba con Bisnic este se apoyó en Lisac de nuevo Bisnic no llegó el balón a Markovic se anticipó muy bien ahí el Chucho Solana en el contragolpe el Real Zaragoza Miguel Pardeza juega la pelota Miguel Pardeza en profundidad para Higuera ha tenido que salir Sigmanovich y le ha pegado un balonazo tremendo a Paquete Higuera que está ahí doliéndose en el suelo no sé si ha sido en el estómago o en el pecho llegaron muy justos Higuera y Sigmanovich y vamos a ver si se puede recuperar el jugador del Real Zaragoza animado por el público ahí está la repetición y el balonazo que recibe en el pecho el Paquete Higuera se interesan todos los jugadores por él no ha tenido ninguna culpa el guardameta lógicamente ha despejado la fatalidad ha hecho que el balón golpeara en el pecho del Paquete Higuera ya ha recuperado perdón un Paquete Higuera que ha tirado una vez a puerta y ha intervenido poco en el juego de ataque del Real Zaragoza esta noche se le debió cortar un poco la respiración al Paquete Higuera con ese impacto seco del balón ya está recuperado se va a poner el balón en movimiento de hecho ya ha ocurrido para sacar desde la banda el equipo por la paz y el desarme público ahora Silva no sabemos muy bien por qué al jugador al guardameta que no ha tenido ninguna culpa parece que hay también algún incidente en la banda concretamente en la grada algunos aficionados están siendo expulsados del campo y esperemos que no haya mayores incidentes en un partido evidentemente montado para decir sí a la paz y no a la guerra ahí están esos jóvenes aficionados que vuelven a su localidad y la cosa no ha ido a mayores está jugando la pelota del Real Zaragoza por medio de Aragón Higuera totalmente recuperado juega de nuevo con Aragón buena la apertura de Aragón para Esteban atención a Esteban va a llegar bien se anticipó Sergi y al final la pelota favorece al Real Zaragoza juega Esteban con Gustavo Poyet balón de Poyet buscando a Belchue buena el cambio de juego ahora el Zaragoza está dominando claramente el partido el Zaragoza ya gana por un gol a cero Pardezza metió en el último momento Markovic el pie y consiguió despejar la pelota Sergi Bysnich Markovic de nuevo el partido muy movido desde el comienzo jugando Stojadinovic Bysnich la pelota de nuevo de Bysnich para Stojadinovic este juega con Tosic ahí está Markovic Solana estaba encima de él retrasó para Stojadinovic buena la apertura buscando el área a Masic pero estuvo muy atento Andoni Cedrún ahí veían a Masic y vuelve a la carga el Real Zaragoza un Real Zaragoza que no ha pasado excesivos apuros en defensa que está controlando muy bien el partido atacando entrando entrando por las bandas tanto por Esteban como Higuera que está más escorado a la derecha donde también entra García San Juan ahí está Esteban sigue habiendo algún pequeño incidente en uno de los fondos piden que expulsen algún espectador y ahí la pelota ahora para Belsué Aragón pica Santi Aragón buscando precisamente a Belsué llegó por detrás el jugador del Real Zaragoza concretamente Schneider y la pelota favorecerá al equipo por la paz y el desarme va a poner el balón en movimiento ya cuando se cumplen 25 minutos hay alguna novedad en los banquillos Raúl Gamonal en el que bueno la policía nacional ha tenido que desalojar a alguno que se ha comportado mal criticando bueno pues la política de que nunca hay que mezclar con el deporte pues esperemos que eso no ocurra en el partido de hoy porque bastantes problemas hemos tenido ya antes de comenzar el encuentro con algunos jugadores que querían estar en este partido y al final no han podido actuar al recibir la prohibición de su federación juega la pelota Belsué balón largo de Belsué buscando a Santi Aragón muy largo el balón protegió Migic ahí está Santi Aragón uno de los pulmones del Real Zaragoza un jugador que ha realizado una gran temporada fue traspasado del Real Madrid al Real Zaragoza esta temporada pasada no la anterior a final de la temporada anterior jugó el tramo final y ya completa la pasada temporada como titular de la mano de Víctor Fernández que ha conjuntado un gran equipo actual campeón de la Copa del Rey Esteban para Gustavo Poyet estaba ya buscando el desmarque Belsué no lo vieron ahora gritos de Zaragoza Zaragoza cuando juega la pelota Esteban se estaba desmarcando Higuera también Pardeza que es el que ha recibido el centro de Miguel Pardeza no va a llegar Schneider recuperará la pelota Belsué bajó con precipitaciones esférico Belsué recupera el balón Migic casi lo entrega un contrario estuvo listo ahí Markovic tocando para Tosic Tosic con el balón Sergi Bysnich fuertes juega la pelota fuertes con Migic le cuesta mucho ahí al equipo a la selección de la antigua Yugoslavia pasar incluso del centro del campo ante la presión del Real Zaragoza ahora lo ha hecho se repliega el conjunto Maño posición correcta de Markovic hay peligro porque ya está Nestojadinovic y Masic al remate bien Belsué tocando de cabeza Belsué la pelota va a llegar al jugador Higuera Higuera con el esférico levanta la cabeza encuentra a Santi Aragón Snyder estaba ahora sí en posición correcta pero se anticipó fuertes juega la pelota Edu deja Edu el balón para esto Jadinovic les insisto ahí tienen nuevamente el número de cuenta caja postal número de cuenta 4926 barra 0018600659 movimiento por la paz el desarme y la libertad el organizador de este partido movimiento que acoge a refugiados en la antigua Yugoslavia como les decía en distintos puntos de la antigua Yugoslavia en esa guerra cruel que tan cercana está de nosotros y a veces tan lejana esperemos que con movimientos como este y con partidos como este pues la concienciación sea aún mayor aquí precisamente en esta región aragonesa hay refugiados de la antigua Yugoslavia que han sido acogidos en domicilios españoles y este movimiento está trabajando mucho y bien por intentar evitar en la medida de lo posible las terribles desgracias de la guerra juega la pelota Esteban anima al público Schneider quiere más goles llegó el primero en el minuto 13 de Pardeza juega Gustavo Poyet llegó tarde García San Juan o se precipitó Poyet a la hora de darle el balón Edu ha recuperado le quitaron el balón vuelve a recuperar el Real Zaragoza por medio de Paquetiguera atención al centro de Belsué no llegó Schneider el remate en posición acrobática ese es el hombre que centró el que tenía en imagen Belsué decía que en posición acrobática Schneider intentó rematar que seguridad un gran defensa aguado llevándose la pelota jugando para Higuera solo hay un equipo sobre el terreno de juego el actual campeón de Copa el Real Zaragoza que está ofreciendo un buen espectáculo ahí está Higuera cuando con su equipo titular el Zaragoza balón para Pardeza se tuvo que estirar Sigmanovich porque estaba ya Pardeza totalmente solo esperando para rematar recupera la selección de la antigua Yugoslavia media hora de juego Zaragoza 1 selección de la antigua Yugoslavia 0 jugando Tosic el balón muy largo de Tosic se va a perder por la línea de fondo el saque de puerta estarrado Mirantic dirigiéndose a sus jugadores balón de Santiago Aragón Pelsué la pelota para Schneider muy escorado ahora en esa banda juega García San Juan Pardeza la pelota de Pardeza para Aragón Aragón la apertura para Esteban va a llegar Esteban atención el centro de Esteban mal qué pena llegó muy forzado Esteban en lateral izquierdo del Real Zaragoza y al final la pelota se perdió por la línea de fondo el saque de puerta para el equipo por la paz y el desarme ¿alguna novedad en los banquillos Raúl Gamonal? una tranquilidad en Radomir Antic con sus pocos efectivos que tiene en el banquillo tan solo tiene a dos jugadores el portero sublente Lecovit y un jugador español Conde y también más tranquilo Víctor Fernández con prácticamente cinco hombres y esperando que en la segunda parte dar entrada a jugadores como Moisés y Seba está jugando Pardesa para Poyet el disparo de Gustavo Poyet fuera es un hombre que tiene un gran disparo desde lejos ahí está Gustavo Poyet sonriendo un hombre internacional con la selección uruguaya y también pieza básica en el Real Zaragoza que ha realizado tan gran temporada está y está ya a punto de concluir la 93-94 recuerden tercero en la liga y campeón de la Copa del Rey balón muy largo pide tranquilidad a Guado para Belsué juega la pelota Belsué con Higuera se apoya Higuera en Gustavo Poyet balón largo de Poyet a Esteban ha recuperado bien a Esteban hay peligro dentro del área Esteban cruzó la pelota no llegaba nadie por allí la intención la jugada de Esteban era buena pero al final Migic se hizo con el esférico Esteban que está jugando posiblemente hoy su último partido con la camiseta del Zaragoza al que veíamos de espaldas de manera fugaz cuando vuelve a jugar la selección de la antigua Yugoslavia Stodjadinovic dejó para Viznic este juega con Tosic Tosic y Markovic Markovic con el balón se lo quitaron entre Aguado y Poyet Poyet para Pardeza atención a Miguel Pardeza contundente estuvo fuerte recupera la pelota Aguado Belsué Aragón se ha abierto mucho a esa banda buscando más posibilidades le ha dejado un poco la manija ahora a García Sanjuán ese hombre que tocaba retrasado por el Chucho Solana Solana con Poyet pierde el balón Poyet sale Masic al contragolpe dejó para Stodjadinovic Stodjadinovic anticipación de Gustavo Poyet Viznic Viznic con el balón se apoya en Tosic Tosic con Markovic bueno el caño de Markovic ahí sigue Markovic con la pelota retrasada para Tosic intentó el remate Masic quizá una de las aproximaciones más perosas del conjunto por la paz y el desarme sobre la portería de Andoni Cedrún pasó ya el peligro ahí vamos a ver repetido el centro de Tosic y como Masic no llega estaba marcado por Belsué era muy difícil que llegara a ese centro juega la pelota de nuevo el Real Zaragoza lo hace Aragón Aragón con el esférico se desmarcó Higuera pero estaba fuera de juego Schneider quizá Higuera estaba en posición correcta pero no así el argentino Schneider que además fue el que recibió finalmente yo creo que este hombre que tenía imagen estaba en posición correcta Paquete Higuera casi 35 minutos de juego de la primera parte Telecinco ofreciéndoles desde el estadio de la Romareda el partido organizado por el movimiento por la paz el desarme y la libertad entre jugadores de la antigua Yugoslavia casi todos jugando en nuestro país en el fútbol español y el actual campeón de la copa de su majestad el rey ahí está el fuera de juego vamos a verlo repetido vean como Higuera también está en posición antirreglamentaria tanto Higuera como Schneider Higuera es el que tiene imagen y Schneider estaba aún más adelantado sacó ya aguado la pelota está recuperando el Real Zaragoza por medio de Higuera balón muy largo de Higuera para Schneider va a llegar a Sigmanovich la pelota Sigmanovich con el balón rego ya para Fuertes balón largo de Fuertes para Masic esa pelota se ha perdido toda la ventaja era para Andoni Centro ahí tienen a Masic el jugador del OPEC Belgrado es lógico que haya un cierto descontrol o o no excesiva coordinación entre estos hombres cada uno de un equipo que se han reunido un solo día para decir no a la guerra en lo que era su país o el país de todos hace unos años y con independencia de etnias y de de la propia guerra de estos jugadores lo que han querido decir es eso no a la guerra con independencia repito de cualquier otra cuestión y sentimiento de cada uno de ellos juega la pelota Higuera para Poyet que buena la pelota de nuevo Higuera se quedó corta está peleando hasta la goza viene Poyet el remate de Poyet lo sacó el portero tiró a colocar Poyet más que a fusilar y la verdad es que perdió una muy buena oportunidad el Real Zaragoza vuelve Pardeza el balón de Pardeza largo para Schneider el centro de Schneider la pelota queda otra vez suelta Poyet disparó y acabó sacando la pelota a la defensa hubo incluso una mano involuntaria dentro del área Sergi había intervenido también en esa jugada le veíamos en un plano corto cuando juega la pelota Pardeza para Esteban busca el segundo gol del Real Zaragoza ahí está Esteban que dudó finalmente retrasó la pelota para el Paquetiguera Aragón el centro de Aragón busca el primer palo otra vez muy seguro Zygmanovic el guardameta de la estrella roja ahí está Zygmanovic sacando muy largo para la posición de Masic listo Stoyedinovic con el balón falta de Esteban sobre Stoyedinovic la deportividad en todo momento sobre el rectángulo de juego en este partido que va ganando el Zaragoza desde el minuto 13 gol de Miguel Pardeza Migic Migic con Bisnich hizo bien la pared Bisnich pero no le entendió a su compañero el lateral zurdo y ahí que acabará recuperando el esférico el Zaragoza balón largo muy largo de Poyet para Schneider se queda un poco frenado llegó Zygmanovic y se hizo con el esférico quedó frenado ahí y Schneider al que veían en imagen ha peleado el esférico hasta el último momento 38 y medio 6 y medio pues para el final de la primera parte partido que les estamos ofreciendo desde el estadio de la Romareda casi 15.000 espectadores han venido hoy con entradas muy baratas precios populares de 500 pesetas y una fila cero por si usted quiere colaborar con este movimiento por la paz el desarme y la libertad cuenta que hemos ofrecido sobreimpresionada en algunos momentos de este partido y que lo haremos en posteriores ocasiones ahí la tienen de nuevo ese número de cuenta de la caja postal desde cualquier punto de España usted puede realizar los ingresos en ese número de cuenta para este movimiento que trabaja muy duro en la antigua Yugoslavia con refugiados atención a la falta peligrosa sobre la portería de Andorin Cedrún se ha colocado una barrera expresa ahí el remate finalmente tropezó en la barrera había sido Edu el hombre que había lanzado y el balón teóricamente debería favorecer al conjunto de la antigua Yugoslavia pero no el saque de puerta favorable al Real Zaragoza vamos a repetir a la jugada ahí tropeza claramente en Aragón salvo que el árbitro haya pitado alguna irregularidad tendría que haber sido saque de esquina juega la pelota Solana balón para Aragón no llegó Higuera recupera la pelota Sergi Sergi con Markovic ahí está Markovic jugando con Viznich esto ya Dinovic busca Markovic buena la anticipación ahora muy 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 eficaz está este hombre que repito realizó un final de temporada espléndido con el Logroñés consiguiendo goles importantes además juega Pollet incansable en esa labor en el centro del campo el uruguayo Gustavo Pollet Belsué García San Juan muy pegado a la banda se apoya de nuevo en Belsué hemos rebasado ya el minuto 40 Belsué muy largo el balón es un poco también homenaje a la afición del Real Zaragoza ahí está precisamente la peña Belsué el hombre que habíamos visto progresar por la banda derecha Belsué que tiene su peña aquí en el estadio La Romareda con nombre de la cantera otro de los que ha realizado un magnífico papel en esta temporada que está a punto de concluir ya para el Zaragoza concluye esta misma esta misma noche está jugando la pelota el equipo la selección de la antigua Yugoslavia recuperó sin mayor problema en defensa Solana juega con Pollet el balón de Pollet busca Belsué ahí estaba Belsué ya controlando el esférico Gustavo Pollet que hacía indicaciones Solana Solana mueve el esférico para Esteban un poco con Schneider nuevo entendimiento entre Schneider y Esteban y al final es Gustavo Pollet el que vuelve a recuperar la pelota para el Zaragoza puede ser una de las últimas oportunidades de esta primera parte se anticipó la defensa con Fuertes el que juega ahora es Edu era Estudia Dinovic perdón no Edu acaba Markovic y ahí está Markovic quejándose de ese balón que le llegó en malas condiciones un Markovic que está muy solo en ocasiones acompañado por Estudia Dinovic en la punta del ataque balón de García San Juan para Santi Aragón este juega con Esteban Esteban de nuevo con Aragón cambia el juego Aragón muy bien para Belsué Belsué Bajó el esférico el centro de Belsué García San Juan de nuevo Belsué atención al lanzamiento de Belsué no ha llegado el esférico y ha conseguido también evitar que saliera por la línea de fondo Tosic ahí está Tosic golpea Tosic el balón esto ya Dinovic había jugado Sergi buen balón para Viznic que buena la jugada de Viznic posición correcta de Markovic el disparo de Markovic lo salvó Cedrún gran intervención de Andoni Cedrún ante este hombre Markovic que estuvo a punto de empatar el partido podía ver fuera de juego dudó el juez de línea dejó seguir y Markovic se quedó solo ante Andoni Cedrún la pelota la juega Edu con Mijic ahí está Mijic Benzue hubo falta de Mijic podía haber aplicado la ley de la ventaja el colegiado del encuentro Arturo Daudet porque salía con el balón controlado el defensa del Zaragoza no obstante ha perdido y es otra vez Mijic el hombre que tiene el esférico juega con Edu Edu con el balón la apertura para Tosic Solana tropezó el balón de Solana y es finalmente tropezó en la pierna de Masi y decía que es finalmente saque de puerta para el Real Zaragoza medio minuto para que concluya esta primera parte en la Romareda Real Zaragoza uno selección de la antigua Yugoslavia cero juega Lissac balón con Bisnic Milic Milic con la pelota ahí está Milic dejando ya ahora es el balón lo ha recibido Estudjadinovic de Edu sigue Estudjadinovic con el balón juega Estudjadinovic la pelota para Tosic el centro de Tosic atención no va a llegar Edu quien hay que recuperar el balón de Edu Edu jugando la pelota ante la marca de García San Juan la pelota se perdió por la línea de fondo vean estamos ya añadiendo tiempo a los 45 minutos por parte del colegiado gana el Zaragoza por un gol a cero cuando pita el final de esta primera parte el juez de la contienda un árbitro de primera división la próxima temporada gana el Zaragoza en el descanso por un gol a cero está claro está claro que lo más bonito es que la gente que ha venido realmente bueno si se da espectáculo pero bueno a veces no ha dicho a veces los gelifantes se pasan ya del poder y esto el mundo debe ser una paz impresionante que haya conciencia cívica por lo menos sí pero bueno siempre hay una minoría que son los que les interesa que haya jaleo por sus intereses económicos y entonces es normal que sucedan esas cosas pero bueno si el pueblo que es lo más importante estamos todos unidos nunca será ganaremos siempre gracias bonitas palabras las de Cedrún bonitas palabras las de Cedrún ha comenzado el partido hace medio minuto recuerden segunda parte en el estadio de la Romareda Real Zaragoza antigua selección selección de la antigua Yugoslavia perdón cuando juega la pelota Gustavo Poyet ha habido tres cambios en el Zaragoza un cambio en la antigua selección de Yugoslavia ahí los reflejaremos ahora con Raúl Gamonal pero ya les adelanto ha cambiado los dos porteros ambos equipos Juanmi ha entrado por Cedrún que era el que hablaba en la banda con Raúl Gamonal cuartero ha salido por Esteban y Moisés un delantero por el capitán Miguel Pardeza en la selección de la antigua Yugoslavia Lekovic ha salido por Simanovic han cambiado han cambiado el portero por tanto esos son los cuatro cambios tres en el Real Zaragoza uno en el equipo de la antigua Yugoslavia ya no va a haber más cambios en esta segunda parte juega previsiblemente aunque todavía puede salir Seba en el Real Zaragoza posiblemente Seba salga a lo largo de la segunda mitad ha perdido Estoyadinovic vaya en la primera parte no habíamos tenido dificultad pero la primera Estoyadinovic el que fuera jugador del Mallorca ahora en tierras catalanas ha recuperado la pelota Schneider estamos viendo Schneider ha habido un fallo ahí del portero Schneider jugó con Higuera ha habido falta del propio Schneider señalada por el colegiado cuando llegamos al segundo minuto de esta segunda parte vence el Zaragoza desde el minuto 13 recuérdenlo por un gol a cero gol marcado por Miguel Pardez va a sacar Lecovic lo hace ya Lecovic buscaba a Masic se anticipó Belzue está jugando Aguado la pelota de Aguado ha reordenado esa defensa Víctor Fernández con la salida del campo de Esteban ha metido con Aguado a cuartero desplazando a la banda Chucho Solana ahora en la izquierda Solana en la derecha sigue Belzue en el centro de la defensa Aguado y Cuartero mientras que en la punta de ataque no hay variación está arriba Schneider en vez de acompañado de Pardeza acompañado de Moisés esos son los cambios con nombres y también tácticos sobre el terreno de juego en esta segunda parte del Real Zaragoza que sigue con su equipo de gala el equipo que se proclamó campeón de la Copa del Rey y repito esto hay que agradecerse la Víctor Fernández en el último día de la temporada ha querido que sus mejores hombres estuvieran aquí en este gesto por la paz a ser posible con goles ya hemos visto uno a ver si en esta segunda parte hay más y nos seguimos divirtiendo aquí en el estadio municipal de la Romareda en Zaragoza en una tarde ahora ya noche agradable agradabilísima quizá excesivo calor pero según ha ido avanzando la noche pues la temperatura ha bajado un poco y ya no hay tanto bochorno como a lo largo de la tarde saque de esquina para el Zaragoza está jugando la pelota Schneider marcado por Sergi ahí está Schneider miraba hacia atrás a su compañero el centro muy pasado ahora de Santiago Aragón cambio saque de puerta favorable a la selección de la antigua Yugoslavia confirmamos esos cambios ahora que están también por megafonía Raúl Gamonal como decíamos Andoni Cedrún se ha retirado ya tiene vacaciones merecidas y en su lugar sale el exjugador del Real Madrid Juanmi y jugadores de campo Esteban otro hombre que se despide de la camiseta del Real Zaragoza al que entrevistamos al final del primer tiempo ha salido un jugador del filial cuartero y el último cambio el que anunciaba el autor del gol se ha quedado en el banquillo y ha entrado Moisés un Moisés que quizá la próxima temporada no esté en el Real Zaragoza y tiene el carter de transferible y por su parte el equipo de la selección de Yugoslavia el único cambio posible que era el del portero Lejkovic por Simenovic está jugando la pelota Schneider sigue llevando pues el dominio de la situación y del partido del Real Zaragoza como ya hizo en la primera parte ahí está precisamente Moisés del que hablaba nuestro compañero Raúl Gamonal jugó para Gustavo Poyet intenta recuperar de nuevo ante Stoyadinovic Moisés le ha quitado bien la pelota juega Schneider jugada personal de Schneider que bonito lo ha hecho para Higuera Moisés posición correcta sale el guardameta Lejkovic y se hace con el balón ante Moisés ahí está el guardameta Lejkovic y de nuevo el juego atención a Markovic posición correcta puede llegar el gol se adelantó mucho la pelota Markovic salió Juanmi atención que se ha podido hacer daño de Juanmi recibió un golpe de Markovic es la segunda oportunidad clara que tiene Markovic el jugador del Logroñez para marcar la tuvo en la primera parte tuvo una primera en ese primer periodo y ahora en el minuto 5 ha podido batir a Juanmi cuando vio que se quedaba sin ángulo buscó el centro pero no había ningún compañero esperando el centro de Markovic sigue ganando pues el Zaragoza por un gol a cero cuando ya mueve la pelota García San Juan ahí fuera de juego posición antirreglamentaria de Moisés estaba Schneider esperando la pelota pero el juez de línea marcó la posición antirreglamentaria de Moisés por tanto balón favorable a la selección de la antigua Yugoslavia y está moviendo el balón Bisnic es el jugador que tiene en imagen que ha recibido Bisnic con la pelota juega el conjunto yugoslavo por medio de Edu Bisnic de nuevo es difícil salir ahí de la presión que ejerce el Real Zaragoza en el centro del campo lo han conseguido abriendo el balón por la izquierda para Migic Edu juega Stoyadinovic uno de los dos delanteros junto con Markovic Migic falta falta sobre Migic se disculpa Higuera ha sacado rápidamente pero recupera de nuevo el Real Zaragoza pierde Gustavo Poyet recuperó Bisnic juega de nuevo Bisnic parece que se ha decidido el equipo que dirige Radomir Antic a buscar el gol del empate el remate lejano del jugador del Rayo Vallecano Bisnic se ha perdido por la línea de fondo el saque de puerta para el Real Zaragoza Juanmi parece ya recuperado ese golpe que sufrió en su pierna su pierna derecha cuando salió a los pies de Markovic en la única jugada de peligro que ha habido en esta segunda mitad juega Poyet para Higuera controla la pelota del Real Zaragoza cuartero y ha pegado a la banda Solana que va a recibir ahí está Solana tocó el balón para García San Juan Moisés buen balón de Moisés para Higuera se desmarca Schneider posición correcta llega Schneider salida poco ortodoxa de Lekovic el guardameta centra Belzue y otra vez Lekovic hubo falta de Moisés sobre el guardameta Lekovic y es bastante más excéntrico que su compañero Sigmanovich que salió en la primera parte tuvo una muy buena ocasión ahora el Real Zaragoza para haber aumentado la ventaja en el marcador cuando recupera Aguado la pelota de Aguado con Higuera Paquete Higuera jugando con Schneider atención a Schneider se va bien Schneider la anticipación de Sergi dejó para Tosic Tosic es el que juega con Lissac Lissac con el balón va a perder Lissac recupera Higuera atención posición correcta de Schneider ha tenido que esperar mucho la pared de Schneider con Higuera y se anticipó la defensa una vez más lo están intentando una y otra vez Schneider y Paquete Higuera aunque con poca fortuna por el momento recordemos que el gol fue de Miguel Pardez en el minuto 13 de la primera parte juega el balón Edu recupera cuartero lo hizo para García San Juan este con Schneider cambia la pelota Schneider para Moisés Moisés muy largo entraba Schneider pero era imposible que llegara esa pelota de Schneider muy larga por parte de Moisés y Lekovic el guardameta puso ya el balón en movimiento está jugando Lissac balón retrasado conserva ahora mucho la pelota la selección de la antigua Yugoslavia Bisnick retrasando de nuevo para Lekovic ahora se decide el guardameta a sacar buscando a Markovic saltó bien Schneider perdón Santiago Aragón pero acabó recuperando fuertes Tosic con el centro con el centro Tosic puesto Jadinovic para Edu buen balón de Edu y ahora creo que se ha equivocado el juez de línea a mi no me pareció fuera de juego el juez de línea levantó la bandera dijo que Masic el jugador del OFK de Belgrado estaba en posición antirreglamentaria aunque no dio esa impresión en el campo lo vamos a ver ahí el balón ya ha salido y cuando sale bueno pues yo creo que no hay fuera de juego que está en línea con el defensor del Real Zaragoza aunque vean al juez de línea al fondo con la bandera levantada Schneider se perdió la pelota por la línea de fondo había peleado el jugador argentino pero no consiguió evitar que la pelota se perdiera por esa línea de fondo 10 minutos de juego de la segunda parte Telecinco desde el estadio de la Romareda prácticamente uno de los últimos partidos de la temporada vacaciones ya para el Real Zaragoza a partir de esta misma noche también vacaciones para estos jugadores de la antigua Yugoslavia que han tenido el bonito gesto de reunirse hoy a pesar de distintas dificultades de algunas federaciones del nuevo mapa político en la antigua Yugoslavia esa última hora se han superado todas y con mucha voluntad se ha llevado a buen puerto este partido este gesto por la paz con goles cuando ahora el guardameta Lekovic ha desplazado el balón por la línea de banda para atarse la bota ahí lo ven ha tenido que quitarse los guantes y esperará el Real Zaragoza a que acabe el jugador aprovechamos para dar nuevamente el número de cuenta de ese movimiento por la paz el desarme y la libertad caja postal número de cuenta 4926 barra 001 8600659 es la fila cero donde ustedes que no han podido estar en ese partido pero que lo están siguiendo a través de Telecinco y quieren colaborar con este movimiento español que está haciendo muchísimo en la antigua Yugoslavia con refugiados de la guerra en los Balcanes juega la pelota Higuera balón de Paquetiguera para Poyet vamos a ver Poyet que ha entrado menos en juego que en la primera mitad ahí está jugando con García San Juan el centro de García San Juan podía llegar el rebote a Santi Aragón llega finalmente Snyder muy bien se ha revuelto Snyder buscando a Belsue juega de memoria este equipo el centro de Belsue el rebate de Moisés alto superó Moisés al defensa pero la pelota se marchó alta el remate de Moisés en posición muy forzada se perdió por encima de la portería era Lecovich el encargado de golpear ahí está ya el guardameta moviendo el balón queda un último cambio como les decía no puede cambiar a nadie ya la selección de la antigua Yugoslavia sí puede cambiar un jugador el Zaragoza y creo que está ya calentando Raúl Gamoral en la banda un jugador de la cantera zaragozana que va a entrar seguramente en esta segunda parte y sin duda va a ocupar la plaza de otro delantero como va a ser Juan Eduardo Snyder y también a última hora se ha sumado un jugador conde exjugador del Zaragoza que para refrescar algún hombre de la selección de la antigua Yugoslavia ya que han sufrido esas bajas de última hora de los jugadores croatas pues también se puede incorporar con el número 16 eso será en unos minutos ahora sigue el juego en ataque por parte de Moisés balón largo de Moisés para Solana va a llegar bien Solana le está Aragón ayudando en la banda el centro de Solana busca a Higuera Higuera dentro del área buen recorte el disparo de Higuera fuera aplaude el público que tiene ganas de ver buen fútbol esta acción de su equipo del Real Zaragoza el remate del Chucho perdón de Paquete Higuera después de la jugada de Chucho Solana ahí tenemos al Paquete Higuera Solana el hombre que centra vean que buen control y ahora lo bonito el quiebro dentro del área no se lo piensa Higuera dispara y el balón muy ajustado al larguero podía haber sido el segundo gol del Zaragoza cuartero saltó bien superó al delantero dejó para Poyet este juega con Belsué ahí está Belsué tocando ya el esférico la pelota para Moisés la bajó con el pecho Moisés juega ve adelantado al guardameta intentó aprovecharse de la circunstancia Moisés y el disparo de Moisés que se ha perdido por la línea de fondo vemos repetido el disparo de Moisés está buscando una y otra vez el Zaragoza en estos últimos minutos la portería de la selección de la antigua Yugoslavia ahí Aguado muy tranquilo supera al delantero juega para cuartero Moisés de nuevo balón al centro para Aragón cuartero de nuevo Aguado ahora asegura mucho el pase el Real Zaragoza ya se decide entrar por esa banda está entrando mejor en esta segunda parte por esa banda con García San Juan y Solana buen balón de García San Juan para Higuera el remate de Higuera alto buena ocasión la que tuvo Paquete Higuera porque el control del esferico fue bueno ahí está lamentándose el Paquete Higuera fue muy bueno el control yo creo que también se confió al ver otra vez adelantado Alekovich el guardameta titular en esta segunda parte del equipo contrario ahí está se confía y más que buscar el disparo duro intenta colocar al ver adelantado el guardameta una nueva repetición y el remate de Paquete Higuera que se va alto estamos de nuevo ya en vivo con el partido cuando juega Mijic acabó perdiendo recupera Higuera protagonista de las dos jugadas de mayor peligro en esta segunda parte se anticipó Mijic saque de banda favorece de nuevo al Zaragoza ahí está jugando Higuera con Belsué el Suez con Schneider que trabaja muchísimo baja mucho a buscar el balón este hombre aparte de que luego tiene un gran repate de cabeza hábil con ambas piernas maneja mejor la derecha el centro busca precisamente a Schneider y que gran gol con la izquierda precisamente parece que nos quiso llevar la contraria segundo gol del Real Zaragoza Schneider minuto 16 marcó el segundo gol de este partido en el minuto 13 de la primera había marcado Pardez ahora lo ha hecho Schneider al que ven en imagen buen gol de Schneider del que acabamos de hablar ahí está la repetición en el centro de García San Juan salta Moisés no llega y Schneider cruza muy bien la pelota estableciendo el 2-0 en el marcador Juan Eduardo Schneider jugador del Real Madrid hasta hace muy pocas semanas ha marcado el segundo gol para el Real Zaragoza una nueva repetición cuando se ha reanudado ya el juego vence el Real Zaragoza por dos goles a cero casi 15.000 personas como les decía en el estadio La Romareda presenciando este encuentro hoy algo que hay que repetir continuamente y alabar porque se ha volcado la ciudad de Zaragoza ya en esta avanzada fecha del mes de junio después de tanto fútbol ha querido estar en este gesto por la paz y el desarme a favor del desarme y a favor de la paz con su presencia y sacando esas localidades que van íntegramente a los distintos centros de refugiados en la antigua Yugoslavia va a sacar la pelota Edu para la selección de la antigua Yugoslavia golpeará con su piano a la derecha lo ha hecho ya sale Juanmi otro exjugador del Real Madrid muchos en el campo ahí está Solana Bardeza Aragón Schneider Esteban atención a Moisés juega la pelota Moisés dentro del área el remate cruzado se le fue a Moisés estaba esperando Schneider quiso marcar Moisés y al final la pelota se le fue va a haber cambio en la selección de la antigua Yugoslavia un exjugador del Zaragoza Conde va a reforzar al equipo debido a esas ausencias y al no tener banquillo Radomir Antic van a dar refresco a algunos de sus hombres otro capítulo especial también para Radomir Antic que se ha desplazado Oviedo aquí desinteresadamente Schneider fuera de juego fuera de juego de Juan Eduardo Schneider autor del segundo gol en el minuto 16 para el Zaragoza vence el Zaragoza por dos goles a cero y va a haber cambio Raúl Gamonal se marcha el jugador Estoyadinovic el jugador del Figueras que vamos a hacerle una pregunta Estoya bonito homenaje de la afición de Zaragoza bueno claro que sí estoy orgulloso de jugar este partido no solo por homenaje si por más cosas que es una ayuda humanitaria para gente que sufre en el estadio y bueno estoy agradecido a toda la gente de España ¿Algún mensaje más para la afición española? Bueno que sigue apoyando a sus equipos como estás apoyando hasta ahora y nada más ¿Y tú te jubilas ya o no? porque llevas ya muchos años en España Sí, yo creo que sí ya me retiro y bueno hay que dedicarse a otras cosas Hoy tu último partido entonces como profesional Bueno, yo creo que sí Muchas gracias y suerte Gracias a vosotros Estoyadinovic que se ha retirado ha entrado Conde y se va a producir ahora también Raúl el último cambio en el Real Zaragoza un hombre que ha estado a punto de marcar varias veces en esta segunda parte que ha buscado el gol con mucho interés que ha hecho un muy buen partido y una grandísima temporada Higuera se va a retirar Adelante Raúl Se va a retirar va a entrar un buen valor de la cantera del Zaragoza Se va y va a retirarse Paquete Higuera que a punto estuvo incluso hasta última hora y estaba en reserva para acudir al Mundial de Estados Unidos con la selección de Javier Clemente Los aplausos de la afición de Zaragoza y vamos a esperar al jugador zaragozista a Paquete Higuera Higuera estar ahí en esa lista y por lo tanto pues contento de haber estado ahí en la selección y bueno y ahora pues animarla desde aquí que yo creo que van a hacer un buen papel Y ha mejorado la temporada que habéis hecho en el Zaragoza Y a ver si el año que viene pues la mejoramos ¿no? que gran jugada ahora del Zaragoza que gran jugada de cuartero que se había sumado perdón, no no era cuartero era Seba el recién incorporado y Snyder el que ha rematado el que ven en imagen ahí está Snyder van a ver la jugada repetida Seba el hombre que consigue desbordar entra con su pierna derecha y el remate de Snyder lame prácticamente el larguero podía haber sido el segundo gol de Snyder el tercero del Zaragoza un Zaragoza que se está mostrando a lo largo de toda la noche muy superior juega la pelota de nuevo Seba para Snyder Seba que explotó hace dos años que luego pues sobre todo problemas físicos le han ido alejando un poco del equipo atención al centro de Aragón a punto estuvo de llegar el tercero saque de esquina está jugando buen fútbol el Zaragoza en esta segunda parte no olvidemos el actual campeón de la Copa del Rey y uno de los equipos que mejor fútbol ha dado en este final de temporada ahí está el fuera de juego que no existía clarísimamente estaba en posición correcta Aragón cuando el propio Aragón ha botado el saque de esquina recupera la pelota García San Juan balón de García San Juan y se va por la línea de banda el propio García San Juan ha sacado ya para Poyet ha agotado los cambios en uno y otro equipo nos metemos ya de lleno los 25 últimos minutos de encuentro gana el Zaragoza por dos goles a cero aquí en la Romareda desde aquí Telecinco ha querido estar también en este gesto por la paz y el desarme hay falta clara sobre García San Juan señalada por el colegiado del encuentro Arturo Daudet colegiado turolense sacó ya el Zaragoza toda la ventaja para Lekovic el guardameta que está defendiendo la portería de la selección de la antigua Yugoslavia en esta segunda parte juega Viznich balón para Conde Conde con el esférico tocó para Markovic hubo falta sobre Conde se ha empadado un poco Conde ex jugador del Real Zaragoza y ahí también el colegiado del que les hablábamos antes el próximo año en primera división acaba de conseguir el ascenso Markovic el balón lo recupera Poyet y se va a perder hay una anécdota que comentaba en el comienzo del partido Raúl Gamonal con Rado Mirantic atención a ese balón se ha complicado Lekovic que es un portero un poco excéntrico y que ya ha creado problemas a sus compañeros en alguna que otra jugada entra balón arriba de Aragón lo dejó Schneider para Moisés que no llegó y recupera el equipo de la antigua Yugoslavia el ritmo ahora fuerte en el partido Edu en el contragolpe les estaba comentando que hay una anécdota curiosa y es que en el año 79 el campeonato del mundo juvenil lo ganó Argentina seis años después siete años después perdón del 79 al 86 hay siete años en el 86 ganó con muchos de esos jugadores el campeonato del mundo absoluto en México recordarán con Maradona al frente en el año 83 se proclamó campeona del mundo juvenil la selección de Alemania y siete años después lograba el título absoluto en Italia en el último mundial en el año 87 el mundial juvenil lo ganaba la selección entonces de Yugoslavia con Prozineski al frente y si se hubiera cumplido lo que se ha cumplido en los dos anteriores que les he citado en el año 94 mundial de Estados Unidos el que va a comenzar el próximo viernes la selección de Yugoslavia se tendría que haber proclamado campeona del mundo es evidentemente estadística pura estadística pero que duda cabe que esos hombres que fueron en el 87 hace siete años campeones del mundo juveniles Prozineski bueno Prozineski Savicevic como grandes figuras pero muchos otros jugadores de aquella promoción serían una de las selecciones candidatas a ganar el campeonato del mundo eso ya no podrá ser evidentemente de hecho ningún nuevo país de la antigua Yugoslavia participa en el próximo mundial si lo hará a partir de septiembre en la fase de clasificación de la Eurocopa sin ir más lejos Croacia que tiene una gran selección atención a Seba el centro de Seba toda la ventaja para Alekovic el guardameta que consiguió detener ahora sí con seguridad 20 últimos minutos 25 de la segunda parte sigue venciendo el Real Zaragoza por dos goles a cero Pardeza y Schneider los goleadores Juanmi con el balón pelota de Juanmi para Belsué Belsué buscaba a Gustavo Poyet encontró a Poyet se juega con Aragón atención Aragón ve desmarcado Aragón a Moisés baja la pelota Moisés ha estado un poco lento el remate Moisés estuvo lento Moisés pero mucho más el defensa que le dejó maniobrar dentro del área minuto 25 Moisés acaba de marcar el tercero para el Zaragoza gol de Moisés el tercero Moisés que había salido en esta segunda parte por Pardeza vean Aragón para con el pecho y bien Moisés está lento le gana el defensa se hacen un lío tuya mía ninguno de los dos va y Moisés se mete en medio y marca con la derecha el tercer gol vean otra vez la indecisión tremenda de los dos defensas y como Moisés consigue con su pierna derecha el tercer gol una repetición más para Bink con el pecho ahí ya había perdido el balón Moisés pero se hacen un lío los dos defensores y le dejan en bandeja el tercer gol a Moisés que han marcado tres delanteros Pardeza Schneider y Moisés en la noche de hoy una noche calurosa en Zaragoza en el estadio La Romareda partido con el que concluimos también nosotros esta temporada las transmisiones muchas transmisiones desde el pasado verano desde el pasado mes de agosto partidos de Copa de Europa de Recopa de Copa de la UEFA amistosos del Cup of the Barcelona del Real Madrid y recuerden que a partir del próximo mes de agosto nuevos partidos en directo hoy por los problemas que hubo dada la hora de comienzo del partido y para confeccionar esa selección de la antigua Yugoslavia excepcionalmente indiferido pero habitualmente partidos en directo aquí en Telecinco cuando juega la pelota Schneider buen balón para Belsué sigue pidiendo más Víctor en este final Víctor Fernández el entrenador en este final a su equipo Belsué Seba penalti hubo derribo a Seba protestado por Sergi que fue el hombre que lo derribó pero el colegiado no lo ha dudado Seba fue el jugador que cayó derribado y el penalti están preguntando en el banquillo quién lo tira quiere tirarlo Moisés ha dicho sí, sí pero es que ha dicho Víctor Fernández que no que lo tira Aragón Moisés está mirando le está diciendo que por favor que quiere tirarlo el público pide Seba Moisés enfadado por no tirar va a lanzar Aragón a las nubes el balón se fue a las nubes falló Santi Aragón y qué cara de decepción se le ha quedado a Moisés que quería tirar este penalti quería haber marcado su segundo gol y ha habido una discusión ahí agria con Víctor desde la lejanía sigue mirando Moisés al banquillo pero Víctor ha sido implacable y ha querido que lo tirara el hombre que habitualmente los tira durante toda la temporada Aragón no se ha permitido ninguna licencia en este amistoso Víctor Fernández que ha puesto al equipo titular desde el primer minuto que está pidiendo desde el banquillo a sus hombres que luchen y que ahora se ha dado esta circunstancia Moisés había colocado el balón para tirar el penalti quería marcar su segundo gol está buscando una oportunidad en otro equipo porque no cuenta para el Zaragoza acaba de marcar un gol quería marcar otro y el técnico ha dicho no que tirara Santi Aragón 29 minutos sí Raúl Gamonal está pidiendo y solicitando que lo disparase Sebas ese penalti por lo tanto no había coincidencia el público pedía Sebas Moisés lo quería para él y Víctor Fernández que es el que manda dijo que lo tirara Aragón y al final falló podía haber sido el cuarto del Real Zaragoza en esta noche de goles goles por la paz y el desarme Poyet el disparo de Poyet atrapado por el guardameta Lekovic digo que ahí vamos a ver repetido el lanzamiento de Aragón a las nubes como se suele decir aunque realmente el balón fue al segundo anfiteatro de ese fondo juega la pelota Edu incluso más cansado el equipo de la antigua Yugoslavia han tenido que trabajar más aunque han dominado menos el encuentro al no estar tan compenetrados Zaragoza está acabando bien esta temporada físicamente los jugadores se les ve bien aunque ya estamos en la recta final del partido último cuarto de hora cuando ha recuperado García San Juan puede haber oportunidad de gol nuevamente balón para Schneider no llegó Lekovic el guardameta y se hizo con el esférico la pelota de nuevo la recupera Guado en defensa aquí encima está el conjunto aragonés que está muy metido en el partido ahí está García San Juan levantando la pelota buscaba Moisés perdón está con un hambre de gol Moisés Bísnic pelea Bísnic por el balón recupera Seba el hombre al que le hicieron el penalti juega con Belsué se abre mucho ahí Moisés esperando el balón va a recibir Moisés el centro de Moisés fuera de juego del hombre que ha rematado Poyet ya había levantado la bandera fue de línea antes de que disparara Poyet tras el centro de su compañero vamos a ver el penalti ahí está el penalti cometido por Sergi sobre Seba penalti que luego malogró Aragón sí parece que hay contacto la pierna de Sergi y la de Seba jugando el esférico Markovic va a salir cuartero de defensa muy bien cuartero en el cruce dejó ya para Gustavo Poyet García San Juan y Solana ahora es García San Juan de nuevo Solana se va bien el Chucho Solana atención a Solana busca la jugada individual está ya dentro del área y no pudo al final Solana aunque provocó el saque de esquina no pudo Solana en el último momento era difícil lo que intentaba porque recorrió prácticamente la mitad del campo en solitario había evitado a dos defensas no pudo con el tercero el saque de esquina favorece al Real Zaragoza que gana por tres goles a cero a la selección de la antigua Yugoslavia Poyet chocó con su propio compañero Moisés y finalmente el guardameta que despejó balón que va a lanzar Seba con rapidez para Belsué controla Belsué se va bien Belsué de dos atención a este jugador el centro de Belsué a las manos de Lekovic un gran jugador Belsué con una muy buena temporada aunque es difícil resaltar a uno o dos jugadores de este Zaragoza que va a pasar a la historia ahí está la anterior jugada digo que este Zaragoza va a pasar a la historia porque pocas veces en su larga historia ha conseguido un papel tan brillante en una temporada terceros en la liga y campeones de copa juega Edu amagaba el disparo Edu Markovic está desmarcado ahí está Markovic entra Edu el remate de Edu protegió bien el palo derecho Juanmi el guardameta que ha sustituido a Cedrún en esta segunda parte y ahí está Edu el autor del disparo Belsué posición correcta de Moisés para con el pecho Moisés dos veces recorta bien Moisés hombre de fuerza de choque que cae bien en banda aunque acabó recuperando el balón Tosic ahora ha llegado desde atrás Poyet juega Poyet intentaba cambiar el juego Moisés que se lo llevó con la mano estaba levantando el banderín en el juez de línea y sigue con el banderín levantado el remate de Poyet fuera no quiso hacer caso Arturo Daudet a su juez de línea que como es la obligación mantuvo permanentemente el banderín levantado por esa mano de Moisés ahí está la mano con el codo ligeramente se lo lleva Moisés el árbitro no lo vio sigue el juez de línea también lo percibimos desde aquí al final la jugada de ataque no tuvo mayores consecuencias para la portería de la selección de la antigua Yugoslavia sigue ganando el Zaragoza por tres goles a cero Telecinco desde el estadio de la Romareda ofreciéndoles este partido por la paz y el desarme juega el balón Markovic tiene otra buena ocasión la tercera el jugador del Logroñez dentro del área la malogró tardó mucho en reaccionar al final pudo conservar el esférico juega Tosic Markovic de nuevo levanta la pelota Markovic balón para Belsué que bonita la jugada de Belsué sacando el balón un defensa de controla que toca que juega el balón excelentemente García San Juan con el esférico atención a García San Juan buen balón para Solana el centro de Solana Moisés nuevo gol de Moisés el segundo de Moisés el cuarto del Zaragoza minuto 34 en nueve minutos Moisés ha marcado dos goles y podía haber marcado tres y lanza el penalti ahí está Moisés que sigue mirando al banquillo que gran servicio el de Solana y Moisés que marcó el cuarto para el Zaragoza vean la repetición el centro de Solana y Moisés con gran frialdad y con ese instinto de los goleadores bajó el balón era difícil vean como va de arriba abajo el pie para que la pelota no se vaya a alta y marcó un gran gol Moisés el cuarto cuando ya se ha reanudado el juego Zaragoza 4 selección de la ex Yugoslavia 0 y el público lo está celebrando se está divirtiendo de lo lindo aquí en la Romareda 15.000 espectadores han acudido a esta llamada contra la guerra buena jugadora de Edu el centro de Edu el remate fuera la ocasión más clara del partido para la selección de la antigua Yugoslavia fue Mijic el hombre que falló ahí está el marcador y el resultado Mijic tuvo en sus botas el gol del honor para el combinado de la ex Yugoslavia al final no llegó después de una muy buena jugada de Edu sigue ganando el Zaragoza por 4 goles a 0 un primer gol de Pardeza en el minuto 13 después 3 goles Schneider y 2 de Moisés cuando juega la pelota Edu balón para Conde está Markovic desmarcándose jugó Sergi recupera de nuevo la pelota el Real Zaragoza por medio de García San Juan buscaba Moisés vaya pedrada me imagino que alegría en el Zaragoza por acabar así la temporada Raúl Gamonal sin duda y ahora lo que está esperando y buscando Víctor Fernández que siga la concentración y el objetivo próximo es igualar el último resultado de un partido amistoso que fue aquí en la Romareda hace apenas 10 días Real Zaragoza 7 Keiseurlauter de Alemania de la primera división alemana cero una bonita goleada una bonita goleada que intenta rememorar hoy también el equipo de Víctor Fernández no olviden que ya ha habido goleadas memorables también en Liga no solo es en los amistosos aquí ganó el Zaragoza este año en la segunda vuelta a todo un Barcelona que estaba en la segunda posición por 6 goles a 2 una goleada que pasará también a la historia como la gran temporada que ha realizado el Real Zaragoza fuera de juego Sniper lo vio claro el juez de línea gana por 4 goles a 0 2 goles de Moisés Sniper y Bardeza vemos de nuevo el fuera de juego vamos a ver pues no tan claro en el campo nos lo pareció ese es el momento de salir el balón si puede estar en fuera de juego Juan Eduardo Sniper ex jugador del Real Madrid ahora ya propiedad del Real Zaragoza tras un acuerdo de ambos clubes al final de la liga Markovic muy largo el balón toda la ventaja para Juanmi García San Juan está haciendo una labor perfecta por aquella banda izquierda en la primera parte se movió más por la derecha recupera el balón Tosic Tosic jugando con Mijic perdió el balón Mijic recuperó Schneider Schneider juega con Solana Solana con García San Juan vean como carga una y otra vez por esa banda el Real Zaragoza está entrando muy cómodo García San Juan y Solana busca el centro Solana para la cabeza de Poyet es un hombre de gran envergadura más que la cabeza le llegó al pecho pero no pudo controlar el esférico se va peleando con Mijic Mijic que ha lanzado el balón fuera es saque de banda para el Zaragoza sacó ya Belsué Poyet Moisés pierde Moisés ante Markovic sale Viznich balón de Viznich busca Masic atención a Masic tuvo que estar ahí muy atento el central cuartero el joven hombre de la cantera para abortar esta jugada de evidente peligro Zaragoza como ven concentrado hasta el último momento que se ha tomado muy en serio este amistoso sacando primero a su equipo de gala y luego demostrando en el terreno de juego ganas de agradar a su público que se ha dado cita para este último partido de la temporada aquí en la Romareda Markovic el centro de Markovic contra las vallas publicitarias no ha tenido nunca chispa en ataque el conjunto de la de la selección de la antigua Yugoslavia ha sido un equipo más bien pues eso sin chispa sin gancho en los últimos metros aunque Markovic el jugador de Logroñas ha hecho un gran partido de desgaste sobre todo se va retirando poco a poco el público aquí en la Romareda cuando todavía quedan cinco minutos de juego ahí ven los goles Bardeza Schneider Moisés y Moisés de nuevo y veían también el cronómetro que sigue avanzando 40 minutos y algunos segundos de este partido en busca de la paz y el desarme y también buscando recaudar fondos para la ayuda en la antigua Yugoslavia a los centros de refugiados donde está el movimiento por la paz el desarme y la libertad esas son las siglas que han ido apareciendo a lo largo del partido tanto en camisetas como en el rótulo de la cuenta corriente que espero hayan tomado buena nota para aquellos que quieran colaborar con esta causa ahí está de nuevo repetida la última jugada el balón estaba ya afuera de ahí que vaya a sacar de esquina el Real Zaragoza por medio de Aragón Santi Aragón golpea la pelota el portero lo pasó mal porque le había ganado la posición y atención al remate de García San Juan que evitó el guardameta Lecovich en el último momento estaba muy tapado Lecovich ahí está García San Juan el hombre que remató con mucha fuerza desde fuera del área pero a última hora el portero evitó el gol saca ya Gustavo Poyet lo puede intentar García San Juan no le venía alto el esférico ha tenido que retrasar para Belsué es el jugador que tiene en imagen moviendo la pelota Belsué ahí está el balón para Moisés Moisés cayó recupera a Markovic atención al contragolpe le está pidiendo Masic por el otro lado va a llegar el balón está jugando fuerte con Conde la pelota para Edu Markovic de nuevo Edu jugando ahora Sergi también en ataque se ha ido arriba todo el equipo de la selección de la antigua Yugoslavia Tosic el centro de Tosic el remate de Conde no llegó Markovic y no había fuera de juego Markovic en la misma línea del área pequeña en la frontal del área pequeña podía haber machacado ese gol que hubiera supuesto el empate cuando juega de nuevo el Real Zaragoza le queda el balón a Snyder Snyder intentó regatear al portero y Seba mandó el balón casi a la línea de medios del lateral cuando tenía toda la portería a su favor primero Snyder abusando del regate y luego este hombre que tienen de espalda Seba confiando excesivamente en su técnica han fallado lo que podía haber sido el quinto gol del Real Zaragoza sigue venciendo por cuatro goles a cero 42 minutos y medio de la segunda parte estamos ya en el final de este partido que Telecinco les ha ofrecido desde el estadio de la Romareda juega Conde se anticipa cuartero jalón para Gustavo Poyet Poyet con el esférico mueve Poyet para Abel Sue este con Snyder Snyder-Aragón de nuevo Snyder juega de memoria a este equipo y la verdad es que no me extraña que haga goles y muchos aquí en la Romareda porque a un hombre joven cualificadísimo como es Víctor Fernández le han dejado trabajar desde hace años y ahora se están viendo los resultados de un gran equipo Tosic sigue buscando el gol aunque con precariedad en el ataque a la selección de la antigua Yugoslavia reportada con algunos jugadores del Real Zaragoza hoy por esos problemas que nos han impedido ofrecer este partido en directo porque se retrasó bastante el horario de comienzo y que les estamos ofreciendo en estos momentos ya juega la pelota Conde el exjugador del Real Zaragoza ha puesto un poquito de orden ahí en el centro del campo la pelota para Lissac Lissac con el balón va a recibir Edu balón de Edu estaba pidiendo Tosic no lo vio es Markovic que palizas se está dando Markovic a lo largo de todo el encuentro hombre de técnica goleador llegó comenzada la temporada Logroñés y que ha convencido plenamente Bissnich atención a Bissnich el jugador del radio juega con Markovic posición correcta puede llegar el gol se anticipó muy bien la defensa Poyet jugó para Schneider levanta bien la pelota Schneider hay peligro atención a Schneider acompañado por Moisés se lleva dos defensas Moisés sigue con la pelota Schneider no llegó Belsué corre Seba no puede llegar Seba a la pelota balón muy largo para Seba y finalmente sacó ya Migic para su guardameta estamos a punto de llegar al minuto 45 ahí lo ven faltan apenas tres segundos el colegiado también ha mirado su cronómetro con lo cual va a pitar el final no ha habido interrupción de ningún tipo en este partido ni en la primera ni en la segunda parte y ahora el árbitro pita el final final del partido en el estadio de la Romareda que se va a